Nos encontramos con el capitán del equipo de los Titanes, Edward Santana. Edward, vienes de un año difícil y este año recibe el nuevo dueño y eres el capitán del equipo. Háblanos de este rol y de las nuevas expectativas del conjunto de los Titanes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad, como tú dices, venimos de un año en lo administrativo un poco difícil, lo muy difícil, ya en lo deportivo no fue tan mal, porque con lo mal que fue en lo administrativo, la verdad que eso cualquier equipo lo firmaría. Bueno, las expectativas ya las viste, hay un buen ambiente en el tema de dueños, yo creo que ellos van a apoyar mucho al equipo, van a ayuntar muchas cosas nuevas y luego sobre los jugadores, bueno, ya ha habido un cambio, creo que van a venir más cambios y el equipo yo creo que va a estar muy bien. Bueno, Boyón ya es familiar en el equipo, yo creo que ha estado unos años anteriores aquí en el equipo, la verdad que Ayata fue nuestro entrenador principal el año pasado, son muy buenos entrenadores los dos y bueno, no hay que descubrir el material de entrenadores que tenemos, ya lo conocéis y la verdad que ellos no van a ayuntar más coraje, más estrategias y todo eso. Tú ahora como capitán del equipo, ¿qué cosas pudieras estar impregnándole algunos consejos que le pudieras estar dando a estos jugadores nuevos o vamos a decir más jóvenes? Bueno, como capitán yo estoy abierto a que me aconsejen también todavía y yo claro, evidentemente, decir a los muchachos, o sea, más o menos explicarles lo que es la sintonía de la nueva directiva que viene, los dueños que es ganar y seguir ayudando a los directivos, a los entrenadores, a todo el mundo para que vayamos todos al mismo puerto que es ganar. Esperemos que sea muy buen año, el año pasado fue un año un poco tambaleante en cuestiones administrativas, todo fue muy extraño, todo fue muy mal y este año con una nueva era en el equipo de los Titanes, yo espero que todo el mundo nos venga a apoyar, que van a haber muchas cosas, muchas sorpresas en los descansos de los partidos, va a haber un buen equipo, va a haber un buen ambiente. Gracias Eduard. A ti. A ti.